Vamos a recordar para despedirme, de verdad que os lo digo, ha sido un placer enorme de haber estado aquí. Me da mucha alegría ver muchísimas caras que veo todos los años, bueno, que veía todos los años cuando venía el concurso. Y la verdad es que espero que no sea la última. Vamos a hacer, o sea, voy a hacer, vamos a despedirnos con una copla, una rumbita de Doña Gracia Montes, hace poquito que ha fallecido. Y os voy a regalar la remanguillé, venga, vale, vamos a quitar las palmitas y todo, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, de verdad, muchas gracias. 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 Gracias.